... Alfredo Calcaño Hijo, desnuda a los buitres de los fondos de inversión, descubre las cualidades y emprolija la economía del laberinto. Como decíamos ayer, vivimos un intento de golpe de mercado. La derecha política y el establishment, a ella asociado, buscan desencadenar una devaluación descontrolada, que acelere todavía más la inflación, provoque un estallido social y un colapso político, similar a los que forzaron la salida anticipada de Alfonsín en julio de 1989 y de De La Rúa en diciembre de 2001. Mostramos ayer que las condiciones económicas son muy diferentes a las de el 86 y el 2001. No vivimos, como en esos años, una depresión económica, al revés. Están creciendo el producto, la inversión, el empleo, las exportaciones, y es por eso que no tenemos déficit en el comercio exterior. Gracias a las renegociaciones de este gobierno, no hay grandes vencimientos de deuda externa, inminentes, como en esos años. Y la cotización del dólar no está atrasada como si lo estaba en 2001. Tenemos un déficit fiscal de 3% del PIB, que es pequeño, comparado con el 8% del déficit de 1989 y el 7% del producto, que fue el déficit en 2001. Recordemos al pasar que durante el gobierno de Macri, el déficit fiscal promedio fue de 5,1% del producto. En suma, no hay razones macroeconómicas que expliquen la actual corrida hacia el dólar. La razón principal es política. Por el lado de la coalición de gobierno, ésta se debilitó al no saber capitalizar el éxito en su renegociación de las deudas externas, y por el contrario se desgarró en un debate equivocado, como en su momento lo expresamos desde este laberinto. Y del lado de la oposición, política, económica y mediática, se impulsa la creencia que la devaluación es inminente y que la economía está próxima al estallido, con el objetivo de provocar una profecía autorrealizada. ¿Cuál es el contenido de esta maniobra? Es provocar una fuga de capitales, haciendo pensar que va a haber una devaluación muy fuerte, y que esta fuga de capitales afecte las reservas internacionales, hasta el punto que el Banco Central, al no tener reservas, no pueda sostener la cotización del peso. Eso es una profecía que se autorrealiza. En la experiencia histórica, la fuga de divisas se produjo cuando se conjugaron dos factores. Uno es que efectivamente se piense que hay una gran devaluación inminente, y el otro factor es que los fugadores, es decir, los que especulan con la devaluación, tengan liquidez en pesos para comprar dólares, y de ese modo vacíen las reservas internacionales. Es lo que ocurrió en 1989 y en 2001. Por una parte, el déficit externo y los vencimientos de deuda, que eran imposibles de cubrir, indicaban que una devaluación fuerte era inevitable. Y en cuanto a la liquidez para ir a comprar dólares, provino sobre todo del financiamiento del déficit fiscal en 1989, y del retiro de los depósitos bancarios a plazo fijo en 2001. En el 88, 1988 y 1989, el gobierno no podía financiar un déficit fiscal, que como decíamos era del 8% del producto, más que con emisión monetaria. Y ese dinero era inmediatamente utilizado para comprar dólares, lo que aumentaba el precio de la divisa. Esto inmediatamente repercutía sobre los precios. Y la inflación era tan elevada, estamos hablando de un 30% mensual, que el Estado veía caer la recaudación fiscal, porque entre el momento en que se generaba la obligación fiscal y el momento en que se pagaba, los pisos habían perdido gran parte de su valor. Y eso entonces ampliaba el déficit fiscal. Y por consiguiente, la emisión monetaria, que arrastraba la cotización del dólar, que arrastraba la inflación. Era un círculo vicioso perfecto. En 2001, la corrida hacia el dólar no se dio en un marco de inflación, pero sigue fuerte atraso cambiario. Después de una década, con el tipo de cambio fijo, el déficit comercial se había vuelto estructural y la convertibilidad se podía mantener solamente mientras entrara un flujo creciente de capitales externos. Y esos capitales también servían para cubrir el déficit fiscal, que como decíamos, en 2001 llegó al 7% del producto. Pero cuando ese flujo de capitales se interrumpió, se volvió evidente que la devaluación era inevitable. Y a partir de ese momento, los depositantes retiraron su dinero de los bancos y se pasaron al dólar, sacándolos del país o metiéndolos debajo del colchón, o sea, no los dejaban en el banco. Y que los saquen a las Bahamas o que los metan en una caja fuerte para el Banco Central es lo mismo, en ambos casos pierden reservas. El gobierno intentó evitar la devaluación con el corralito, pero, como bien sabemos, eso no sirvió. La situación actual tiene rasgos originales. Uno es que existe un control de cambios que no existía en los momentos de esas corridas, y control de cambios quiere decir que no es posible ir a comprar dólares al sistema bancario oficial al precio oficial en la cantidad que uno quiera. Es el famoso CIPO que impuso Macri después de su derrota y que limita a 200 dólares mensuales la compra por persona. El actual gobierno le agregó una carga impositiva que fija su cotización un 75% por encima del dólar oficial, es el llamado dólar turista. Todo aquel que quiera adquirir una cantidad mayor de dólares debe recurrir al mercado paralelo, el dólar blue o el dólar bolsa, y obtener entonces dólares mediante una compra-venta de activos financieros. Este es el dólar bolsa o el contado con liquidación, que funcionan de esta manera. Uno compra un activo financiero en pesos y vende ese mismo activo en dólares. Ese activo puede ser un bono público, puede ser una deuda de YPF, de alguna de las empresas que cotizan a la vez en la bolsa de Buenos Aires y en la de Nueva York. Y el hecho de hacer esta operación, compra en pesos, venta en dólares, arroja una tasa de cambio que es mayor que la del dólar oficial, es una tasa muy parecida a la del blue. O al revés, la del blue es muy parecida a esta tasa. En este momento, al haber una diferencia entre el dólar oficial y estos dólares financieros, es que hablamos de brecha, y esta brecha es de en torno al 140%. Ahora, algo que es distinto de la situación del 89-2001, o sea, otra de las cosas que es distinta, es que esta compra de dólares no afecta de manera directa las reservas del Banco Central. Porque no es el Banco Central el que vende esos dólares. Se trata de compra y venta de divisas o de activos financieros entre agentes privados. Y esos agentes privados no están comprando a un dólar barato al Banco Central, están comprándose a un dólar caro entre ellos. Ahora, el hecho de que haya esta demanda en estos mercados, que no son muy grandes, pero que todo el mundo mira, hace que el precio del dólar financiero haya subido mucho, y entonces se genera esta brecha de 140%, y es esa brecha la que hace pensar que el dólar oficial está atrasado, lo que en términos de poder de compra no es cierto. O sea, si uno se fija en el tipo de cambio real, ahora lo compara con lo que era hace unos años, no está atrasado el tipo de cambio. Lo que ocurre es que el dólar oficial si es más bajo que el paralelo, no es porque el dólar oficial esté muy bajo, sino que es porque el paralelo está muy alto. Pero bueno, al generarse la anticipación de una devaluación, los importadores además adelantan las compras, los exportadores demoran las ventas y eso afecta a las reservas. Los empresarios entonces dicen, puesto que puede venir una devaluación, voy a remarcar los precios de una manera preventiva, y así, aunque el dólar oficial, que es el que se usa para la gran mayoría de las operaciones comerciales de comercio exterior en el país, se mantiene bajo control, los precios suben en previsión de una devaluación que tal vez no ocurre. Por eso sería importante que el gobierno redujera la brecha cambiaria. No a través de llevar el dólar oficial al nivel actual del financiero, sino disminuyendo la cotización del financiero. La gran pregunta, ¿puede hacerlo? La respuesta que yo anticipo es que sí, porque la corrida no se basa en condiciones macroeconómicas que la justifiquen, sino en que condiciones políticas. Y entonces, revirtiendo en la medida de lo posible esas condiciones políticas, es decir, ordenando la política del gobierno, demostrando que la operación de la oposición desestabilizadora no tiene bases sólidas objetivas que la justifiquen, bueno, con una cantidad moderada de divisas se podría tirar para abajo estos mercados financieros que son pequeños. ¿De dónde sacar esos dólares? Puesto que las reservas disponibles están bajas, bueno, se pueden obtener a través de instituciones internacionales que salvo el BID, que está controlado por un aliado de Macri, pueden otorgar un financiamiento neto positivo. No solamente el Banco Mundial que aprobó un crédito de 200 millones de dólares ayer, entiendo, sino otras instituciones internacionales como el Banco Asiático del Desarrollo del que la Argentina forma parte o el Banco de los BRICS, una unión de países que Argentina aspira a integrar, o sea, ha hecho ya la postulación. También puede utilizar el swap de monedas con China. Es un swap que figura, es como tener abierta una tarjeta de crédito con China. Figuran nuestras reservas pero no estamos utilizando. Podemos también administrar el financiamiento interno. En las actuales circunstancias tenemos que tener una tasa de interés real que sea levemente positiva. Pero al mismo tiempo mantener líneas de crédito productivas a tasas bonificadas. Ahora, las líneas de crédito a tasas bonificadas las tenemos que dirigir, ¿no? Ese crédito barato tiene que ir a quienes invierten, a quienes aumentan la producción, que es la mejor manera de combatir la inflación, y no a quienes retienen parte de la cosecha en silobolsas. Es decir, el productor que acumula granos en un silobolsa demuestra que no necesita de un financiamiento público, y mucho menos un financiamiento bonificado, y no debería ser sujeto de crédito para el Banco de la Nación Argentina o el Banco de la Provincia de Buenos Aires. De ese modo, tendrá posiblemente más incentivos para liquidar de una buena vez su cosecha, y en todo caso, el Estado no le estaría financiando esos stocks a una tasa subsidiada. A más largo plazo, tenemos que dotarnos de los medios para incidir de manera directa en el comercio exterior, a través de una nueva Junta Nacional de Granos, o en su defecto a través de YPF Agro, y utilizando los puertos nacionales que Menem entregó al sector privado y cuyas concesiones están próximas a vencer. Son puertos que tienen también infraestructura para conservar allí las cosechas y venderlas cuando el gobierno estime que son necesarias esas vendas. Como dice el compañero Nike, Just Do It continuará. ¡Gracias!